¡Hola chicas y bienvenidas de nuevo a un blog de decoración! Voy a empezarlo creo que de las partes que más os gustan y a mí personalmente también Que es un mini haul de decoración de cositas que he ido comprando No las he comprado de golpe, esto ha sido a lo largo de estos dos últimos meses Y lo he ido guardando todo y de hecho no lo he estrenado para poder enseñaroslo y ya después colocarlo, etc. Solo he estrenado una cosa que ahora os voy a enseñar Y nada, deciros que ya prácticamente tenemos todo listo El estudio también os lo voy a enseñar por fin en este vlog Y nada, espero que os guste un montón Por cierto, si es la primera vez que me ves, que me conoces, que ves un vídeo de este canal Nada, presentarme y decirme que yo soy María Y estoy haciendo esta serie de vlogs porque tras acabar la posición y aprobar Y empezar a ser funcionaria pues me mudé con mi novio, me independicé Hemos estado todos estos meses desde septiembre de 2023 Pues amueblando el piso, decorando el piso porque es un piso que es nuevo Y que estaba completamente sin amueblar Nosotros buscábamos un piso así, un piso que estuviera vacío Y no queríamos que estuviera amueblado porque a mí la decoración es algo que me encanta A Cristian también, teníamos muy claro que es lo que queríamos Y queríamos, aunque fuese una casa de alquiler, tenerla a nuestro gusto Son cosas que, como ya dije, seguramente se vendrán con nosotros en un futuro Si es que nos cambiamos Por aquí os voy a dejar la lista de reproducción Donde he agrupado todos los vlogs que tienen que ver con la mudanza y con la decoración Os recomiendo que los veáis en orden para entender todo muchísimo mejor y no perderos nada Y también os voy a dejar por aquí mi Instagram Que también comparto mucho pues cositas de mi día de día por stories y tal Y no sé, pues cosas que me preguntáis, links, etc. Pues lo suelo compartir por ahí, así que me podéis seguir por ahí Y nada, voy ahí yo El otro día tuve que ir a Leroy Merlin a comprar unas cosas para el armario Que también lo vais a ver, que lo voy a cambiar la distribución Voy a añadirle una barra más porque tengo muy poco espacio Y justo después de Leroy, que nada, compré simplemente la barra y unas cositas que luego os enseñaré Me acerqué a Maison Dumont que está al lado Y si me seguís desde hace tiempo sabéis que es de mi tienda de decoración favorita Y estaba buscando un azucarero Había estado buscando con mi madre por el corte inglés, por Zara Jume, etc. Y no vi nada que me encantara Y además tenía que ser grande porque la cantidad de azúcar que tenía era bastante grande Entonces bueno, encontré este bote precioso Este es de Maison Dumont, como os he dicho Es así como en cerámica Y lleva la tapa de madera con el detalle este en dorado Es precioso Y yo dentro he puesto azúcar de coco Y quiero usarlo para hacer repostería Le he añadido una cucharita dentro para que sea más fácil servirlo Y va genial con nuestra cocina Que si habéis visto algún blog anterior sabéis que es de color gris Así que queda súper bonito al lado de la cafetera Estoy súper contenta Tenían otro tamaño un poquito más grande Y había otro tipo de dibujo O sea que tenían varios de este estilo Por si queréis cotillar o echar un vistazo a la tienda Otra cosa que he comprado y que está deseando estrenar Es una tabla de madera para la cocina Porque la que tenemos del mal uso Porque muchas veces pues por despisita la dejamos en el fregadero O lo que sea Se ha abierto la madera Yo creo que de la humedad Pero quería tener una más grande Y he cogido esta Esta es del corte inglés Nada, es una tabla de bambú básica Es de 28 por 39 centímetros Vale, en Zarajón fui con mi madre hace tiempo Y nada, vi estas pajitas de vidrio Que me parecieron súper originales Y muy bonitas Venían también con una escobilla para limpiarlas Compré unos vasos a juego Ahora os los enseño Pero bueno, para que apreciéis Que son, de verdad Son preciosas O sea, me enamoraron Me pareció algo especial para tener Para hacer patios y tal O yo que sé Si algún día queréis hacer algo especial para invitados y eso Me parecieron muy guays Estas las cogí en casa Y bueno, también son pajitas reutilizables Que no teníamos ningunas Y estas son más cortitas Y sirven para taza Entonces pensé que para ciertos vasos O para incluso a veces beber el café con la pajita Y que no se te manchen los dientes y eso Pues me pareció buena idea también tenerlas También para cuando me hago alguna bebida En plan con agua de bichí y algo así Pues bueno Por tenerlas y Va, costaban muy baratitas Estas eran 3,50 Así que bueno También las cogí Vale, los vasos que compré en Zara Home Son estos de aquí Alargados Y como Son como muy finos Ya os digo No los hemos estrenado Porque los quería enseñar y tal Y no les he quitado ni la etiqueta Tapado Pero costaban 3,99 Y yo creo que estos los tienen siempre En Zara Home Yo los he pensado para el tema de batidos Zumos, etcétera Que de cara al verano Vamos a empezar a preparar más Es que sé que es una cosa muy estética Una chorrada Pero es que a mí me encanta Luego también en Zara Home Cogí dos toallas Vale, entonces cogí esta de aquí Que combina con las que ya tengo Vale, nada Es una toalla de lavabo a rayas Blanca y negra Básica Y luego la cogí en combinación Para tener las dos Con esta de aquí Que es como las que tenemos Pero esta En vez de ser blanca Blanca es como un blanco roto Que creo que va a ser más sufrido Y nada Las dos combinadas Nada, muy bien Así que nada Cogí estas Vale, después En Leroy Merlin También Cogí una alfombra Para la cocina Porque al final Se nos mancha mucho El suelo de madera Para Pues eso Evitar que se manche Y se estropee tanto Prefiero que se estropee O sea que se manche La alfombra de tela Que esta es una Que he cogido En el mismo tono Que es nuestra cocina Que es gris Y nada Es así alargadita Os enseñaré Como queda puesta Y ya la probase por encima Y queda muy bien Estas son las medidas Tenían también En gris liso En así color beige No sé Tenían varios tonos Es que he hecho un vistazo Y de precio Estaba súper bien Creo que costaba Como unos 11 euros Lo cual creo que está Muy bien de precio Y os digo La cogí Esta en concreto Porque se puede meter A la lavadora Sin problemas Yo quería una Que fuera sufrida Que la pudiera lavar Sin problemas Nada Ya os contaré Que tal Pero bueno Yo creo que nos va a ser Muy cómodo Y para evitar Resbalarme Y sobre todo Que se mueva Cogí esto aquí Que es una red Antideslizante Para alfombras Justo de la misma medida Y también la venden En el Eloy Pero bueno Creo que esto Lo venden en muchos sitios Básicamente lo que yo Entendí Es que la pones Y encima pones la alfombra Y se queda como Pegada al suelo Y no se está Moviendo todo el rato Que es algo Que yo no soporto Y nada Eso Yo os contaré Cuando la ponga Y os enseñaré Y nada Lo de hoy Lo otro que cogí Como os he dicho Fueron las cositas Para el armario Que esto es para colocar La barra Una barra de armario Normal y corriente Y unos topes Para poder cambiar Las balas de altura Porque así Lo puedo configurar De manera diferente Quiero ir comprando Más cosas Para el tema del armario Porque sobre todo En verano Al final hay mucha ropa Que se arruga Más fácilmente y tal Entonces toco configurarlo De otra manera Y eso Estoy viendo a ver Que tal Y ahora lo siguiente Que vais a ver Y que grabé Es como montó Christian Mi nuevo escritorio De Flexi Spot Es un modelo diferente Al que yo ya tenía Que creo que va Mucho mejor Con lo que Con la visión Que yo tenía Para el estudio Y que integrado Junto con la mesa De Christian Queda muy bien Así que nada Os dejo con eso Y luego os enseño Más en detalle ¡Gracias! Hola chicas Continúo con el vlog Siento que el día anterior A esto Os dejé un poco a mitad Pero la verdad Es que era uno de esos días En que te sale torcido Y además me tenía que bajar la regla Y no estaba yo Con ganas de grabar La verdad Así que Como me gusta grabaros Con ganas y bien Decidí dejarlo estar Han pasado unos días He vuelto hace un rato De trabajar Y nada He pensado En aprovechar Que tengo La tarde libre Y he pensado En grabaros cositas De este vlog De Deco Aunque la verdad Es que quiero grabaros Un montón de cosas Y voy a empezar Con el escritorio ¿Vale? Estoy ahora en el estudio Que es una habitación Que no soléis ver mucho Pero que espero Que pronto vayáis viendo más Conforme la vayamos arreglando Tengo aquí a Cristian Al lado Que no lo veis Pero está trabajando Y yo voy a aprovechar Para despejar mi mesa ¿Vale? Que ya la tengo montada Me encanta La verdad Y encima la tengo A la de la ventana Estoy deseando poder Editar aquí los vídeos Y todo Y voy a intentar ver Cómo la quiero decorar Y todo eso Y ver si necesito Alguna cosa O no Así que nada Os voy a grabar Un timelapse Y luego os cuento cosas Y luego os cuento cosas Bueno chicas Así Ha quedado Se ven un poquito Los soportes Pero bueno Provisionalmente Lo voy a dejar así Porque es difícil Colgarlo de otra manera Y no hacer agujeros Así que bueno De momento Esto Correcto Bueno chicas Y ahora ya Tengo la mesa Un poco despejada Pero todavía Como habéis visto No la tengo De todo equipada He comprado Como una especie De organizador De los bolis Y tal Y nada Luego al lado He puesto el calientatazas De Temu Y estoy pensando En que lamparita dejar Esta es la lamparita Que pedí de Temu Y que originalmente La pedí Para el escritorio Y estoy viendo A ver como queda Porque la veo Un pelín Un pelín pequeñita Y ahora la tengo En la habitación La habitación También queda muy bien De momento La he dejado ahí Junto con el tema De los bolis Y eso Y ahora Me voy a poner En el ordenador A mirar Las cosas Que nos faltan E imprescindibles Del estudio Necesitamos cajoneras Un mueble Tipo estantería Y Cristian también Necesita un organizador De cables Y yo necesito Una regleta Así que voy a hacer Un poco como La lista De la compra De cosas que necesitamos Y os enseño Por si os sirve Inspiración O lo que sea Y ya que en este vídeo No me va a dar tiempo A hacer el haul Y tampoco sé Si lo vamos a comprar Este mes O el mes que viene Pues bueno Al menos os enseño Un poco las ideas Que tengo Y de donde saco Un poco también La inspiración Que también me preguntáis mucho Así que voy a ello Mirar chicas Os enseño un poco La lista que tenemos Esta es la estantería Que queremos poner Bueno es la que quiere Cristian Y él es un poco El que manda aquí En el despacho Y luego He cogido He pensado Algunas cajas Para organizar las cosas En la estantería Entonces He visto estas de aquí Que están bastante bien Y luego también Tengo estas miradas Que son más Bonitas Más estéticas Pero si no son para aquí Las usaremos Para el salón Para el mueble De la tele Y luego Este mueble de aquí Lo tengo fichado Para la terraza Para guardar todo Lo de la limpieza Y lo de las plantas Y tal Porque ahora mismo Lo tenemos todo ahí A la vista En el balcón Tenemos un balcón Muy pequeñito Pero está agotadísimo Y lo buscan Y tampoco está Así que voy a tener paciencia A que lo repongan Pero me encanta Nada Luego he mirado Esta papelerita Para el baño Pero no sé si la cogeré O la cogeré En otro sitio Y esto también Lo necesito Para terminar De colocar las cortinas Que compré nuevas Así que necesito Esto que me falta Para poder ponerlas En el riel Que seguramente Cristian se la va a pedir Es esta Os voy a dejar por aquí El modelo Vale Es este de aquí Y es para Poner la regleta Y que no se vea Ahora mismo La tenemos en el suelo Así que esta idea Me parece muy chula Y además Este es sin agujeros Así que seguramente Cristian se lo va a coger Y yo voy a usar El que os he enseñado Que he quitado de la mesa Que lo tenemos que atornillar Así que nada Vamos a ello Quería aprovechar Este vídeo En el que os enseño Parte del estudio Y mi escritorio Para hablaros Del escritorio en concreto Un poquito más en detalle Que como veis Ha cambiado un poco Os enseñé Hace unos meses Una de Flexispot Que recibí Y volvieron a contactar conmigo Después de hacer ese vídeo En colaboración con ellos Y me enviaron El modelo E7 Pro Que es un modelo nuevo Y aproveché Para cambiar el color Del tablero Que si me seguís hace tiempo Sabéis que era De un color así Madera Que lo tengo aquí guardado De hecho Porque bueno Es un tablero De súper buena calidad Así que le daré Algún tipo de uso O lo guardaré Simplemente por si En un futuro Me apetece cambiar Y aproveché Para cambiarlo En color blanco Y han decidido Colaborar conmigo De nuevo en este vídeo Así que quería Darles las gracias Por el regalo Por la mesa Y hablaros un poquito Más en detalle Porque la verdad Es que me preguntáis Mucho tanto Por el escritorio Como por mi mesa Donde estudiaba Y donde sigo A día de hoy Trabajando Ya sabéis Que la mesa Es de FlexiSpot Es un escritorio Elevable Y regulable Puedes regular A la altura Que quieras Y también puedes Guardar en la memoria Las diferentes posiciones Para digamos Que con solo Pulsar un botón El escritorio Se mueva A una posición O a otra Que esto es algo Que para mí Es súper guay Porque paso muchas horas Sentada en la oficina Y muchas veces Cuando estoy editando Los vlogs de Youtube Pues no me apetece Seguir sentada Entonces Lo que hago Es ponerme el escritorio En modo de pie Y estar editando El vlog de pie Para evitar Estar tantas horas Sentada Y tener un estilo de vida Tan sedentario Así que bueno Eso me ayuda un poco A mover las piernas Y bueno Pues a cambiar un poco De posición Que también para el tema De la espalda De cervicales y tal Me va súper bien Cristian también Tiene el escritorio De FlexiSpot Lo que pasa es que Hicimos un hibrido Que esto os lo conté En otro vlog Él tiene las patas Iguales Bueno Muy similares a las mías Os voy a dejar por aquí El modelo de las suyas Él lo que hizo Fue coger una encimera Y anclarla A las patas Del FlexiSpot Así que eso Para que lo sepáis también Que aunque ellos Tienen sus propios tableros Y yo os los recomiendo Muchísimo Porque de verdad Que se nota muchísimo La calidad Pero si por lo que sea No os encaja O tenéis uno en casa Que queréis aprovechar O lo que sea Que sepáis Que lo podéis anclar A las patas Del FlexiSpot Que es lo que ha hecho Christian Como veis aquí Él tiene en tableras En madera más oscura Y las patas Las tenemos en blanco Para que fueran A conjunto con las mías La silla De la que me preguntáis También muchísimo Esta silla es de Sklum Yo la compré por Amazon Y siempre os dejo el link En mis favoritos de Amazon Y normalmente también está En la cajita de descripción Pero bueno Os lo vuelvo a recordar Porque yo creo que Todavía la seguirán teniendo Y sí Es una silla Súper súper cómoda Que además Combina súper bien Con el escritorio Y de verdad Que es muy cómoda No tengo ningún tipo De queja Además ya os digo He estudiado toda la posición En esta silla Y todavía está En perfecto estado No se me ha manchado Nada, nada Está perfecta Y ahora sí que sí Seguimos con el vídeo Por cierto chicas Que nos he enseñado Cómo quedó Lo que se enseñó En el haul De cositas de deco De la cocina Os voy a enseñar Alguna cosa Bueno aquí Tengo el azucarero Son Dumont Yo creo que si vais a la tienda Lo encontraréis seguro Si encuentro el link Os lo dejaré abajo En la cajita de descripción Como siempre Que os dejo siempre los links Ya os enseñé Que habíamos Que nos habían regalado De la vaca valiente De esta marca de aquí Estos posavasos Que por cierto Los estamos usando un montón Entonces normalmente Los tengo aquí Y encima Pongo el azucarero Normalmente lo tengo Lo tengo así puesto Y como es del mismo color Normalmente lo tengo Ahí puesto así Y esta es la alfombra Que os enseñé De Leroy Merlin Que con este truco Es verdad que no se mueve nada Pero sí que es verdad Que a veces Que se mueve un pelín Y se ve Entonces lo que voy a hacer Es con un poquito De cinta de doble cara O algo así No sé cómo lo voy a hacer Lo voy a Como a pegar Para que esto no se Digamos que no se mueva Que lo que se mueve es mínimo Pero bueno Me entendéis Porque si esto Se lo quito Entonces sí que se mueve Mucho y resbala Pero bueno Por el precio Que tiene y tal Está súper bien Eso sí Se mancha bastante De hecho la tengo ya Para darle una lavadita Pero bueno La meteré en la lavadora Un lavado Un lavado rápido Y yo creo que quedará Que quedará bien Y nada Es que con la cocina Por cómo es la cocina Se integra muy bien Los colores Y me gusta mucho Ahí ya he incorporado Los vasos Que os enseñé De Zarajo Y esto tampoco Os lo dije Pero hemos cambiado La monstera Aquí Y está mucho más contenta Además Como que rellena Más la habitación Que teniendo Donde la teníamos En el dormitorio Me lo dijo Una de vosotras Que la cambiara de sitio Y yo creo que tenía razón Ahí está Yo la veo feliz Ahora está un poco Está un poco ahí En la sombra Pero está bien Ya tengo Mi lista de la compra La suelo hacer siempre En el iPhone La verdad es que me es súper útil Con La funcionalidad Esta de los tics Me encanta Así que nada Voy a comprar un poco Lo que necesitamos Para el resto de la semana Y no me queda batería Cojo bolsas Y nos vamos Ya estoy de vuelta Os voy a hacer Mini haul rápida Fresón Aquí van Kiwis Y aguacates También compramos Siempre, siempre Luego Cebolla dulce He cogido tres Patatas De proteína He cogido Que nos toca mañana Hamburguesas de pollo Nos gustan estas Las de pollo certificado Pollo campero Están mucho más sabrosas Y Para Cristian Calamar Atún Al natural Para ensaladas Para hacer con pasta Para sándwiches También usamos un montón Luego Los yogures de proteína Estos les gustan mucho A Cristian Así como postre Y le he cogido Este de aquí Que no sé si le va a gustar Luego En lugar de Algodones Desmaquillantes He cogido Esto de aquí Que es para bebés Realmente Mi madre Vio que una derma Lo recomendaba un montón Porque dice que Explicaba algo así Como que algunos Algodones Desmaquillantes Dejan como un residuo Y estos no Y son como más Suaves Así que yo creo que tengo Como tengo Máquil sensible Voy a probar A ver que tal También he probado Los reutilizables Pero la verdad es que a mi Al principio muy bien Pero luego Se me empezaron A hacer como muy ásperos Y al final Gastaba Gastaba mucho Los tenía que estar Todo a todo la banda Entonces me era Una opción muy poco cómoda Que generaría Menos residuos Que es algo que yo Intento un poquito a poco Pues ir haciendo Luego Pastas en gluten La de gallo Y la de mercadona Ambas Están súper bien Y súper ricas Solomillo de cerdo Y un boniato El pan de cristian Que coge este Que es integral Con centeno Luego he cogido Para ensalada Canónigos Y Bananas Y nada Eso es todo Ahora voy a recogerlo todo Me voy a empezar La rutina de noche Y os voy a grabar Y Y quiero Preparar cena Preparar comidas Para tener listas Y ya Ponerme a leer Que estoy Súper súper enganchada Al tercero de acotar Ya leí el segundo O sea Me flipo Sounds ¡Matapias! ¡Suscríbete! 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 mejor que antes que estaba todo amontonado y al fondo tenemos un problema nosotros con el fregadero y es que esto como ocupa más de lo normal como que las fotos que yo había visto de las cositas que venden para abajo el fregadero el fregadero era mucho más pequeño entonces cualquier cosa de dos niveles como que aquí arriba no tenemos espacio es bueno no importa porque lo he puesto tumbado y sí que sirve y luego pues lo ordenado aquí tengo todo lo que es polvo guantes las gamuzas aquí todo lo que son los botes grandes y luego aquí he puesto todas las balletas bolsas y los paquetes y luego aquí todo lo que es de lavar la ropa las pintas del perfumador el percarbonato y el relleno del jabón de manos y nada la verdad es que me gusta mucho cómo queda estéticamente y creo que es bastante práctico así que bueno os lo dejaré abajo por sí eso pero tenéis un montón de tipos en amazon bueno y ahora vamos con la segunda misión he comprado esta barra adicional la me la cortó mi padre a la medida justa del armario barra muy parecida a la que nosotros tenemos en el armario así que eso compré esto compré creo que ya os lo enseñé y esto es lo que tenemos que poner para que luego la barra vaya aquí apoyada luego también he comprado esto que son los topecitos los topecitos para las baldas para cambiar en la altura de las bandas bueno abordamos la misión porque aunque hemos puesto ya en los soportes la barra por un pelín no entra no encaja así que nada voy a tener que pedir a mi padre que me la vuelva a cortar un pelín más y tengo que volver a meter todo en el armario esto siempre nos pasa bueno a mí siempre me pasa yo soy fatal para el bricolaje se me da fatal y todas esas cosas de hacer las cosas al milímetro y todo eso yo no soy para nada así así que nada lo haremos otro día lo que sí que quiero enseñaros es el estudio cómo está quedando que no está terminado pero ya os puedo avanzar cositas hola de nuevo ya estoy lista hoy es sábado han pasado bastantes días ya sabéis que este tipo de blogs los grabo a lo largo de muchos días porque quiero enseñaros muchísimas cosas del tema de deco y tal pero bueno hoy no va exactamente de eso porque nos vamos a hacer una clase de cerámica y fue un regalo de cristian por mi cumpleaños vamos a ir los dos es la primera vez yo sí que he hecho cuando era pequeña y recuerdo que me gustaba mucho y cerca de casa tenemos un taller así que se me ocurrió la idea de que quería hacer cosas y aprovechar para hacer cosas de cerámica para la casa así que bueno he estado cogiendo ideas de pinterest luego os enseñaré qué es lo que acabamos haciendo no sé son dos horas pero no sé exactamente en dos horas cuando nos va a dar tiempo a hacer si vamos a poder pintar si no no tengo ni idea la verdad es que voy súper perdida así que nada os intentaré grabar ahí un poquito no sé si va a haber más gente o qué y cuando estén terminadas las cositas os enseño a ver Bueno chicas, han pasado unos días y como veis por fin conseguimos colocar la segunda barra del armario Ahora tengo dos barras prácticamente de la misma longitud Lo único que aquí el armario es un poquito menos profundo Entonces tengo que usar este tipo de perchas más pequeñas Y como veis ahora está bastante pobre este lado comparado con este de aquí Y es que necesito comprar perchas porque estas son todas las perchas que tengo Y necesito especialmente para la parte de aquí para todos los pantalones Porque, os voy a enseñar bien para que lo veáis Ahora mismo tengo todos los pantalones ahí Y la verdad es que no me es nada práctico porque apenas los veo Y me cuesta mucho meterlos y sacarlos Entonces he estado viendo unas ideas en Temu de perchas para pantalones que se acoplan a la barra Os voy a dejar por aquí las ideas que he visto y que seguramente pida para organizarlo todo Y bueno ya os grabaré Como veis también he movido los bolsos aquí arriba porque son dos baldas a las que apenas llego Y tengo que usar un taburete Los bolsos como es algo que durante 3 semanas apenas los utilizo Solo uso el que uso para ir a la oficina Pues los tengo ahí arriba y las sudaderas igual porque cada vez las voy usando menos Y nada, luego el tema de los zapatos también lo tengo que organizar Estas baldas ya no las podía mover porque ya no hay más agujeros en el armario Entonces se tenían que quedar así Pero estas fundas de aquí que tengo desde hace muchos años que son de Ikea Son demasiado grandes Necesito algo que me permita apilar unos zapatos encima de otros Y que me quepan muchos más zapatos Así que eso también lo voy a cambiar Y también el tema de los cinturones Necesito algo para poner los cinturones que no estén ahí Y que pueda colgarlos o algo así Entonces bueno Quería enseñaros como había quedado ese tema Que os dejé un poco a medias antes de acabar el vlog Así que aprovecho para despedirme Espero que os haya gustado mucho el vlog Y decidme si os gusta de este tipo O queréis que siga haciendo más Aunque ya sean cositas mínimas las que vamos cambiando en el piso Y sobre la decoración Porque al final ya pues vamos teniendo prácticamente todo lo que necesitamos Pero bueno, si os gusta yo lo seguiré grabando esporádicamente Cuando sienta que tengo suficiente contenido sobre este tema Que sé que a algunas de vosotras os gusta mucho Y bueno, el tema del armario sí que ya os digo que lo voy a grabar Porque a mí me encanta todo el tema de organizar Siento que le puedo sacar muchísimo más partido Al tema del almacenamiento en este armario Así que esa es mi próxima misión Junto con terminar el estudio Está tal cual os lo enseñé Y que bueno, poco a poco os iré enseñando Pero ya lo podemos utilizar los dos a la vez Perfectamente Estoy súper contenta con la mesa Y ha quedado todo muy chulo Os mando un beso enorme Espero que hayáis tenido un buen día Una buena semana cuando estéis viendo este vídeo Recordaros que os suscribáis al canal Si os ha gustado Para ver más vídeos de este tipo O estilo vlog Y también recordaros que me sigues en Instagram Que ahí os comparto Sobre todo muchísimos links Y cosas que me preguntáis Sobre la deco de la casa y eso Y tenéis un destacados Con links que he ido compartiendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!